Ya nos encontramos en un gameplay de Call of Duty World War 2 El día de ayer se presentaba durante la conferencia de Playstation 4 Este pedazo de multijugador, este pedazo de trailer multijugador El cual nos lo quieren dejar muy bien en claro que esto es in-game Es completamente como se debe de ver en el juego Vamos a ver primero que nada la MG42 en acción Como una arma fija que se va a poder encontrar dentro de los mapas multijugador Después vamos a ver que está completamente ambientado En una segunda guerra mundial encontrando bastantes trincheras, bastantes bunkers Tenemos cargas bayoneta, tenemos lanzallamas El cual esto ya lo habíamos visto en un anterior juego como viene siendo el Battlefield 1 Cosa que no llego a comprender, porque no lo traen aquí Bueno banda, no hace falta traer una carga bayoneta Ya que estábamos en Battlefield 1, estamos bastante molestos con la bayoneta Pero bueno banda, podemos ver aquí diferentes tipos de divisiones Por los trajes que hay, hay varios tipos de divisiones Y ojo en esa escena, avienta la granada y madre mía Desprendimiento de piernas, también se ve realmente impresionante Vemos que caen bastantes soldados alemanes de la parte del cielo en paracaídas Esto hay que dejarlo muy bien en claro ahorita más adelante Vemos que tenemos una escopeta, al momento que hace la recarga Y hace el disparo vemos una munición ya sea incendiada y ya sea explosiva Porque el enemigo que le ha disparado se ha quemado Entonces tenemos por ahí confirmados unas municiones explosivas Tenemos mujeres dentro del campo de batalla Podemos ver a esta mujer que va ahí corriendo Madre mía, el caza que llega a atacar al bombardero Otra cosa que podemos dejar aquí muy en claro Tenemos caza, tenemos este por ahí El ataque cuerpo a cuerpo con una pala Se ve realmente impresionante Bastante sangre que nos llega a atacar Y pum, jejeje a shot En toda la cara eh Vemos bombarderos, ataques bombarderos A los bunkers Esto me imagino que son este... Rachas, vemos artillería también Esto lo vamos a hacer conforme a las rachas que vayamos haciendo Los enemigos que vinieron cayendo del cielo Y vean lo más importante Los vehículos han implementado por primera vez en Call of Duty Vehículos en el modo multijugador Un nuevo modo que se va a llamar Modo de juego llamado Guerra Modo Guerra Lo van a implementar en este multijugador Vamos a esperar que nos separa este 3 de noviembre La salida oficial de lo que viene siendo el Call of Duty No sé si el 3 de noviembre sale mundialmente O solamente para Playstation 4 eh Hay que tener muy en cuenta De que se ha filtrado este gameplay Que vamos a ver a continuación Pero vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos en el trailer En el trailer pudimos ver unos paracaidistas cayendo Estos paracaidistas cayendo Simplemente en un stream que nos han dicho Son rachas de muerte Estas rachas van a... Tú haces 5 rachas Y puedes mandar, pedir ayuda Y van a llegar los paracaidistas bajando Y te van a poder hacer el paro Dentro del campo de batalla Luego tenemos por ahí El avión caza que llega a atacar al acorazado Me imagino que el acorazado es un mapa Podemos también deducir que ese acorazado va a ser un mapa Dentro de ese mapa Tú llegas, pides el ataque aéreo Conforme tus 4 o 5 muertes que has hecho Y pides el ataque aéreo Ya sea bombardero o ya sea avión caza de trincheras Entonces hay que pedir estos ataques Conforme las muertes que vayamos haciendo Luego también pudimos ver Este, artillería Esta artillería también Al igual banda Tú son rachas de muerte Tú haces 5 o 6 bajas Y vas a poder acumular Ya sea la artillería Ya sea la... Los soldados que venían cayendo del cielo Con paracaídas Este... O ya sean los aviones caza O los aviones bombardero Muy en claro Esas son rachas ¿Cómo vamos a podernos subir a los vehículos? Simplemente nos han confirmado Que estos vehículos Los vamos a poder ocupar Solamente dentro del modo guerra Dentro de este modo guerra Vamos a podernos subir a los vehículos No se confirma cuántos vehículos hay A lo que pudimos ver Solamente hay un tanque No sé si lo podamos destruir No sé cómo vaya a estar banda Hay que esperar a que salga el modo guerra El gameplay del modo guerra Vemos en este gameplay que está de fondo Que hay varias armas fijas Este... No sé si los que estén jugando Aquí sean jugadores de Call of Duty Porque vemos que está la arma fija Y simplemente la pasan Pasan de ella La dejan ahí No se van a experimentar algo más Hay que probar Hay que experimentar Qué es lo que nos va a ofrecer Este nuevo Call of Duty Simplemente ellos aquí Como jugadores O los que estén jugando Dentro del E3 De estos que se han filtrado Simplemente ven el arma Y simplemente no la agarran Te van a decir No, ¿Para qué la agarro Si ya sé jugar un Call of Duty Y yo, no? Pues bueno banda Luego tenemos por aquí Algo muy importante Tenemos un nuevo lobby Al momento que tú le vas a poner Modo multijugador Te va a conectar El modo multijugador Y vas a encontrar Un lobby completamente grande Con bastantes jugadores Dentro de él A partir de ahí Tú te vas a poder caminar Como tú Como un soldado de artillería Vas a poder caminar Ya sea A lo que viene siendo Un campo de pruebas Donde vas a poder hacer Disparo a disparo Podrás poder probar Dos, tres armas Luego vas a poder Escoger tu división Ya sea división De francotirador Ya sea división médico Ya sea de diferentes tipos De divisiones Tú la vas a poder elegir Por eso trae Ahí en el trailer Que vimos Hay diferentes estilos De trajes ¿No? Porque vamos a elegir Divisiones Conforme vayamos Desbloqueando niveles Vamos a ir subiendo División Cosa que también Nos lo dejan por ahí Muy bien en claro Luego vemos Que vamos a poder elegir Dentro de ese mismo lobby Dentro de que vamos a estar Vamos a poder elegir Ya sea irnos al modo de guerra Ya sea ir al modo Team Deathmash Ya sea A capturar la zona O los modos clásicos Que haya dentro del Call of Duty ¿No? Este realmente Bastante interesante Esto del lobby Ya nos vamos a poner Que vamos a buscar Una partida de Team Deathmash Vamos a buscar una partida Del modo guerra No Ahora vamos a aparecer Un lobby Y a partir de ahí Nos vamos a mover Como si fuera un tipo De division ¿Te acuerdas de division? Que estabas jugando Y de a partir De donde estabas jugando De ahí te tenías que mover Ya sea el modo multijugador Que quisieras Entonces es algo así Es algo así Todos hemos visto Un gran T-F auto 5 Que te paras en una zona Dependiendo la carrera Que quieras Dependiendo Este el modo de juego Que quieras jugar Te debes de parar así Pues algo así mismo Va a ser Call of Duty Tenemos que irnos al lobby Tenemos que este lobby Que se va a llamar El cuartel Dentro de ese cuartel Vamos a podernos ir A un campo de batalla Un campo de prueba O ya sea el modo multijugador Luego vamos a ver un poquito Sobre este gameplay de fondo El cual como podemos ver Hay bastantes trincheras Hay muchos lados donde campear Podemos ver que los mapas Son realmente bastante medianos Y a lo que veo aquí banda La verdad Este simplemente yo En lo personal puedo decir Que esto es un Call of Duty Black Ops 3 Disfrazado De lo que viene siendo Una segunda guerra mundial A lo como lo veo Se ve bien el gameplay Se alcanza a ver Pero podemos ver Que es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Te tienes que ir a matar A matar a matar Contra los enemigos que estén Tienes que ir haciendo Bajas de rachas Con esas rachas Vas a poder hacer Ataques aéreos Este ya sea Mandando bombarderos Ya sea sacando más enemigos El gameplay Se ve realmente bien En la parte de arriba Vamos a ir viendo Que vamos a ir sacando Este tipo de medallas Como las que están apareciendo ¿Para qué? Para ir subiendo de división Para ir sacando armas nuevas Y en la parte derecha Podemos ver que Está apareciendo los puntos Ya sea 550 660 Para poder hacer Lo que viene siendo La racha de la muerte Y a lo mismo Siento que está muy similar A lo que viene siendo Un Call of Duty Black Ops Pero bueno Más que todo es eso Call of Duty Quiere dejar muy en claro Su franquicia Este más que todo Sabemos cómo se juega Un Call of Duty Pues es lo mismo Se juega exactamente igual Aquí ojo Que no sé si aventó la pala O aventó una granada No lo alcancé a lograr muy bien Que es lo que llegó a aventar Pero como podemos ver Se ve el gameplay muy bien La carga bayoneta Simplemente vemos Que está implementada correctamente Ya sea 1, 2 Máximo 2 segundos y medio A lo que hace la carga bayoneta En Battlefield Tenemos bastantes problemas Sobre la carga bayoneta Ya que nos implementan 4 o 5 segundos De carga bayoneta Pero aquí en este World War 2 No banda Tenemos solamente 2 o 3 segundos A lo que estamos viendo Aquí para hacer Esa carga bayoneta Realmente me está gustando Un poquito Lo vamos a traer al canal Si lo vamos a traer Vamos a jugarlo El modo multijugador Necesitaría ver el modo guerra Para poderlo implementar Bien al canal Y poder llegar Hasta que te diga Sabes que vamos a llegar A tope de Vamos a jugar todos los DLCs Vamos a jugar todo Entonces necesito ver Primero el modo guerra Para poderte decir Sabes que Este si es un buen juego Para poderlo jugar Dejemos muy aparte Lo que viene siendo Battlefield Y vamos a centrarnos Sobre lo que viene siendo El Call of Duty En cuanto salga El día 3 de noviembre Banda Hay que tener muy en cuenta Que es exclusivo Para Playstation 4 No se para cuando Va a salir para Xbox Si tu eres de Xbox Entonces no se para cuando Va a salir Banda Aquí podemos ver Como lo fue El Call of Duty Tenemos al final Las muertes Y bueno Aquí vemos Vean la parte Que esta ahí Se encuentran las armas Armas fijas Que hay dentro De lo que viene siendo El mapa Este mapa me imagino Que se llama El desembarco En Normandía Bueno La playa Del desembarco Entonces no se como Se llaman Las playas O El mapa Del desembarco No tengo idea Como se llega A llamar Banda Pero bueno Me imagino Que estamos jugando Aquí Como ven Se ve Se ve bien Tenemos bastantes Miras Podemos ver Que el jugador Quita el silenciador Lo vuelve a poner Entonces tu vas a poder Configurar eso De poder quitarte O ponerte el silenciador Ya que si vemos En la parte de arriba Del minimapa Podemos ver Que al momento De que tu haces el disparo Te aparecen los enemigos Dentro del minimapa Vean Esta disparando el enemigo Y aparece dentro Del minimapa Entonces Ojo con eso Para todos los que son De Battlefield Y se van a ir a jugar Call of Duty De prueba Se les va a hacer Bastante fácil Ya que en Battlefield No tenemos Lo que viene siendo Activado el minimapa Hasta que tu hagas Un avistamiento Entonces aquí no Aquí tu vas a disparar Y vas a aparecer En el minimapa Así es que hay que Tener muy en cuenta Como usar los silenciadores Para poder jugar Para poder hacer Un buen juego Para poder hacer Un buen competitivo Ya que este juego Viene bastante A lo que viene siendo Los EA Sports Va a pegar bastante Los EA Sports Si 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 Pero me imagino Que va a ser Como los anteriores Call of Duty Que se va a jugar Un año Y al otro año Ya va a estar Realmente olvidado Porque por lo mismo Banda de que ya Es un juego Realmente bastante Bueno Pero Es muy repetitivo No innova Algo nuevo Que tu digas Sabes que Por esto me gustó Por esto me lo voy a comprar Porque esto es lo nuevo Que trae el Call of Duty Que no tiene Battlefield Que no tiene otro tipo de juego Este Por esto me lo voy a comprar Pero bueno Banda Es lo que tenemos Espero te haya gustado Este pequeño revisado Sobre el nuevo Call of Duty World War 2 Que lo vamos a implementar En el canal Claro que si En cuanto salga Vamos a poder probar la beta En cuanto haya más información Sobre el modo guerra Lo vamos a traer aquí En el canal Banda Y el cual espero que te haya gustado Recuerda dejar tu like Ya sabes Cualquier comentario se agradece Y nos vemos en el siguiente video De Call of Duty World War 2 Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video